Hola, bienvenido, bienvenida al canal Saludamente Sana. Yo soy Maite y hoy estoy aquí para enseñarte un súper automasaje con ventosas que va súper bien, ¿para qué? Para eliminar líquidos, para combatir el estreñimiento, para reafirmar la piel y para en definitiva sentirte cada día mucho mejor con tu cuerpo y contigo misma. Si quieres ver el vídeo de automasaje, sigue viendo el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estoy aquí. Solo necesitas un poquito de aceite. En este caso es un aceite de almendra con aceites esenciales que son quemadores de grasa o anticelulíticos. Le puedes poner limón, pomelo, geráneo, le puedes poner un poquito de menta. Bueno, eso ya va a tu necesidad y a lo que te guste. Y a el aparatito para hacer la ventosita, para hacer el masaje, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Es importante que cuando te hagas el masaje tengas toda la zona muy bien, muy bien cubierta de aceite. ¿Por qué? Porque así la ventosa se va a adherir mucho mejor, ¿vale? No pretendas hacer este masaje sin ningún tipo de aceite o crema porque no se te va a pegar, como te digo, la ventosita. Así que vamos a empezar a tomar contacto, nos vamos a poner por todo, toda la barriga, por toda la zona también de aquí detrás, ¿sí? Muy bien, los primeros pases. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar por la parte del vaciado de un poquito de la ingle, ¿sí? Para empezar a drenar las toxinas. Bueno, vamos a poner la ventosa, como ves, se queda bien pegadita y ahora vamos a ir hacia abajo, hacia la zona de la ingle. Yo no te voy a enseñar hasta la zona de abajo de abajo porque no... YouTube me prohibiría el vídeo. Pero bueno, tienes que llegar hacia abajo, ¿eh? Para que vayas drenando, para que vayas abriendo los canales linfáticos de la ingle. Para que sea mucho más efectivo tu masaje, tu automasaje con ventosa. Es muy fácil. Y esto lo harías, pues unas 5 o 6 veces, hacia abajo. Verás como la piel, poquito a poco, se te va enrojeciendo. Eso es que ya vas activando circulación. Muy bien. Vamos a empezar primero por la zona de atrás, esta zona que nos molesta. Y vamos a coger, me giro, vamos a pegarlo en la zona del lado de la columna. Y vamos a hacer movimientos hacia delante, como ves. Y esto pues lo harías las veces que quieras, no tiene número de veces, el tipo que tengas. Otro movimiento que puedes hacer es movimiento en redondito. Como ves, la ventosa se queda, ¿eh? Movimiento en redondo para ir despegando poquito a poco la grasa de la zona. Y hacia adelante. Drenarías hasta aquí, para llevar todo el fluido para aquí. Ahora, me giraría, volvemos a poner la ventosita y hacia delante. Es un masaje súper agradable. Y aquí en la espalda va muy bien para la zona de los riñones, para cuando tienes un poquito la musculatura cargada, va muy 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 bien, ¿eh? Porque te despega bien bien toda la piel y produce un efecto relajante. Y ahora vamos a hacer en redondito. Esto se nota, ¿eh? Cuando vas pasando, se nota un montón y es súper súper efectivo. Haremos así y drenaremos hacia la ingle. Muy bien. Pues este movimiento lo harás las veces que tengas, que tengas gana. Como ves, no sé, yo me lo veo aquí un poquito. Lo tengo ya rojo. Bueno, pues nada, ahora vamos a pasar a la zona de arriba. Vamos a empezar a trabajar siempre hacia las agujas del reloj. Aquí lo veréis al contrario, porque la cámara está girada. Pero siempre tenéis que empezar por intestino, intestino grueso, haciendo el recorrido del intestino. Para favor hacer el que el drenaje, la eliminación. Si tenéis estreñimiento, este masaje también va súper súper bien. ¿Eh? Como veis, volvemos a pegar. El transverso. Y el descendente. Volvemos. Primero trabajamos un poquito lo que es el intestino. Y después ya trabajamos bien lo que es bien bien la grasa. Lo pasamos unas cuantas veces. Si se despega, lo volvemos a pegar. Hacia abajo. Muy bien. Ahora haremos otro pase. Haremos pases también en redondo. Haremos tal que así por toda la barriga. También siempre en sentido agujas del reloj. Y empezando por el colon ascendente. Como veis, esto está pegado, ¿eh? No lo estoy cogiendo, ¿eh? Vamos haciendo así. Si se despega, lo volvéis a pegar. Toda esta zona. Estás en un sitio tranquilito. Os ponéis música. Y disfrutáis de este masaje. También tenéis que mirar lo que coméis, ¿eh? Es muy importante. Esto es una parte, una parte pequeñita de los hábitos, de los buenos hábitos que tenéis que tener para lucir ideales. ¿Sí? Muy bien. Iremos yendo hacia el ombliguito, rodeándolo, ¿eh? Y recogiendo la energía en el ombligo. Muy bien. Ahora haremos lo siguiente. Iremos llevando hacia... Nos imaginaremos aquí una línea e iremos haciendo líneas hacia el ombligo y hacia aquí. Y en este, en la otra, lo mismo. Así. ¿Vale? Pues venga, vamos. Pegamos. 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 Y hacia en medio. Y ahora, el otro trozo de abdomen. Pegamos la ventosa. Podemos coger aquí y despegamos. Cogemos. Despegamos. Despegamos. Cogemos. Cogemos. Despegamos. Muy bien. Ahora haremos movimiento descendente también hacia los ganglios de la ingle. Así en... Como si nos imagináramos que hacemos líneas rectas. ¿Sí? Venga, vamos. Podéis repetir las veces que queráis la misma línea. Probadlo. Lo podéis hacer todos los días. El rato que queráis. Con un poquito de ejercicio. Mirando, como os digo, todo lo que coméis y bebéis. Con una buena actitud. Y veréis que los resultados son súper rápidos. Muy bien. Ahora haríamos. Vamos a coger desde aquí. Desde la espalda. Y vamos a tirar toda la ventosa, ya para finalizar, hacia la ingle, hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Venga. Este de la espalda os digo que es súper agradable, ¿eh? También os podéis trabajar la espalda. Bueno, les podéis decir a vuestra pareja, a vuestro... Bueno, a la persona que tengáis con vosotros, que os haga lo de la ventosa así por toda la espalda hacia arriba. Y es hacia así. Y descontractura muchísimo toda la musculatura. Muy bien. Pues nada, ahora ya habríamos acabado con la ventosita. Y ahora para no dejarnos así con el masaje con la ventosa, nos haremos un poquito de pases. Trabajaremos un poquito con los rodillos en la zona de atrás. Tiraremos todo hacia delante. Y volveremos a trabajar con pases suavecitos, entrelazando las manos. Y volveremos en sentido de las agujas del reloj. Y bueno, nos vemos ahora. Pues nada, ¿qué te ha parecido el vídeo? Súper fácil, rápido. Lo más importante, muy efectivo si eres constante. El secreto del éxito es la constancia y la voluntad en hacer las cosas. Así que esta es una parcela que tienes que guardarte de tu día. Para cuidar tu cuerpo, tu templo. Porque solo tenemos uno y tenemos que cuidarlo. También a través de la alimentación. Súper importante. Alimentación energética adaptada. Ejercicio, meditación y estos automasajes de cuidado tanto corporal como facial que necesitas hacer todos los días para sentirte mucho mejor con tu cuerpo. Y en definitiva con tu vida. Pues nada, quería comentarte que pronto, muy pronto, muy pronto, voy a lanzar un servicio en mi página web. En el cual voy a ayudarte, voy a ayudarte 24-7, como te digo 24-7, a que si tienes alguna consulta en cualquier momento dado, si necesitas saber cualquier cosa sobre alimentación, pues estaré disponible para ti. Será un servicio con una cuota mensual muy económica y ya te digo, podrás tenerme a tu disposición 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, esto ya te lo iré diciendo en sucesivos vídeos. Quería compartirlo para que lo supieras. Y nada, que eso, que si te ha gustado el vídeo, dale dedito arriba, suscríbete al canal, déjame en los comentarios todos los vídeos y todos los comentarios que me quieras dejar y peticiones. Que nada, que muchísimas gracias por verme. Me puedes seguir en las redes sociales como Saludablemente Sana, en Instagram, en la página web saludablementesana.com y activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise que subo nuevo vídeo. Pues nada, que espero que pases un feliz día, que practiques este automasaje, que me dejes tus comentarios con los resultados que vas a tener muy, 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 muy pronto. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.